Siempre quise ir a LA Viajar un día esta ciudad Cruzar el mar en tu compañía Pero ya hace tiempo que me has dejado Probablemente me habrás olvidado No sé qué aventura es correr sin ti Y ahora estoy aquí sentado En un viejo cal y la segunda mano Junto al mervelle a mis pies mi ciudad Y hace un momento que me ha dejado Aquí en la ladera de tibia Con la última rubia que vino a probar El asiento de atrás Quizás el manchín me ha hecho recordar Nena por qué no volviste a llamar Creí que podía olvidarte sin más Y aún a ratos ya ves Y al irse la rumia me he sentido extraño Me he quedado solo fumando un cigarro Y ya se he pensado a distancia de ti Y desde esta curva donde estoy parado Me he sorprendido mirando a tu barrio Me han atrapado desde ciudad El amanecer me sorprenderá Dormido borracho en el Cadillac Junto a las palmeras cruce solitario Y dice la gente que ahora desformar Y aquí borracho en el Cadillac Bajo las palmeras cruce solitario En el amanecer me sorprenderá En el amanecer me sorprenderá Dormido borracho en el Cadillac Junto a las palmeras cruce solitario Y dice la gente que ahora desformar Y aquí borracho en el Cadillac Y aquí borracho en el Cadillac Bajo las palmeras cruce solitario Y aquí borracho en el Cadillac 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 El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el cadila, junto a las palmeras cruce solitario. Gracias por ver el video.